La regidora del Ayuntamiento de Guadalajara Candelaria Ochoa advierte que en caso de que el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia desacate el ordenamiento federal de unir el legítimo matrimonio a Zaira Viridiana de la O. Gómez y Marta Sandoval Blanco, se podría solicitar el proceso de desafuero del presidente municipal Ramiro Hernández. El llamado que hizo la regidora a la presidenta del DIF municipal, Laura Patricia Hernández Gómez, es que acepte la solicitud de pláticas prematrimoniales de la pareja. Yo llamo desde aquí a que el DIF Guadalajara no desacate un ordenamiento y cumpla con entregarles la carta que para, de principios pues es ilegal, ¿verdad? Fue una reforma que impulsó el PAN para que la gente se pudiera casar y que el DIF Guadalajara no desacate esta acción y cumpla con entregarles la constancia. Porque es un ordenamiento federal en donde el municipio podría caer en desacate. Este sábado 14 de diciembre, a las 12 horas en el registro civil número 1 de Guadalajara, se estaría formalizando el primer matrimonio civil de parejas del mismo sexo en Jalisco. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.